hola buenas noches sean bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes cómo están pues yo acá ya con para lista para compartir con ustedes un nuevo vídeo un nuevo tutorial otro sobrecito les da vamos a hacer sobrecitos porque yo ya no tengo entonces aprovecho para para mostrar el el diseño que hago y pues también les comparto a través de mi vídeo verdad a través de este canal van a perdonar bueno tenemos nuestra pieza que mide 11 pulgadas por 11 pulgadas por 8 y media y al lado de 11 marcamos a 3 pulgadas y a 7 hasta abajo ahorita solamente esto vamos a necesitar de medidas yo ya le coloque el tape en los extremos para transformar el bolsillo es en el espacio que nos queda lo de marcamos 3 pulgadas 3 pulgadas lo pegamos y aquí ya formamos nuestro bolsillo y acá ya le coloque mi tape en la cara para poderlo cerrar yo ya tengo listo todo hoy vamos a ocupar creo que los troqueles y las mariposas este sale de este tamaño de largo pero de ancho es un poquito más ancho entonces yo le recorte para ajustar la medida acá que me queda una pestañita que como de marquito y este es una pieza también que corte así sola más pequeña para hacerlo llegar hasta hasta aquí arriba porque no me gustaba solo así por estos espacios que quedaron es este mini que bonito vamos a ocupar este doble que es tan bonito y este troquel y vamos a ocupar también mariposas ya las tengo por ahí y ya las pinté este set viene así bien el el que se pone de fondo y el calado pero también podríamos hacerla solo con el fondo no hay problema o sea que le podemos sacar provecho a este juego de troqueles son seis maripositas las que vienen bueno entonces mis flores ya casi me terminó las que hicimos la última vez y mis mariposas aquí están y follaje que por aquí tengo por todos lados pero ya lo vamos a poner acá cerca vamos a ver de cuál le vamos a poner a medida que vamos a ir avanzando vamos a ver qué tipo de follaje o si le le agregamos más flores según se vea la necesidad ahora ya es domingo de ramos verdad iniciamos la semana santa hoy sí es oficial mucho la semana santa la ocupan para la aprovecha mejor dicho no la ocupan la aprovechan para para los actos religiosos otras para ir a pasear se van más que toda la playa y otros pues se quedan en casa que ahora pues tenemos varios lugares para poder ir a divertirse y entre el otro pedazo cuáles para el lado de arriba este es nosotros aquí vamos a estar en la casa ya el sábado pasado fuimos a la playa y le celebramos el cumpleaños a mi mamá ya cumplió nueve años mi mamá imagínense y ahí está ya tiene sus ya mi mamá ya no 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 ve con un ojo por problemas que tiene de congénitos pero ahí está muy activa a pesar de todo y es bien activa este tiene que quedar bien 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 al nivel casi no se nota pero con el follaje que le vamos a poner todo ya no se va a ver miren yo lo que procuro es que que le pongo algo para que no sé no se vea la lo que hay lo que agregué y aquí también como aquí van a ir flores y follaje no se va a ver no se va a notar más bien dicho el pedazo que le añadí hoy sí estamos con un calor horrible y me imagino que por el lado de españa está muy fresco vamos a pegar aquí no quede muy arriba pero esta puntita me ayuda a tapar la línea de unión ve entonces yo voy a comenzar con esta flor aquí y voy a ir bajando ya estuve haciendo una prueba de ver como como la íbamos a trabajar vamos a empezar lo voy a cortar un poquito porque está muy largo aquí doble el palito y le pongo pega al palito y a lo que es la flor vamos a poner esta blanca este es diferente no, esta quizás voy a poner aquí porque es más grande luego les voy a enseñar unas cositas que compré ahora más que todo son como accesorios por qué te invasión y la de las chicas y la de las chicas y la de las chicas que también están en el desarrollo y las chicas y las chicas y las chicas los chicas y las chicas voy a levantar un poquito porque no está intercalada y no me queda bien la flor esta ahí la tenía, ay se rompió no me queda bien, aquí tengo otra naranja, esta está un poco fuerte hoy ordené mis pistilos porque tenía un desorden terrible pero ya los ordené vamos a ver cómo queda aquí con este como le vamos a poner mariposas también y eso va a ayudar vamos a poner mariposas vamos a poner mariposas aquí estoy viendo que le vamos a poner pero si se va quedando bonito así vamos a poner mariposas vamos a poner mariposas si aquí quizá la voy a poner así bueno, ya le vamos a poner el pollo ya lo vamos a pegar vamos a poner mariposas vamos a poner mariposas vamos a poner mariposas vamos a poner mariposas esta gente esta gente se les olvida que estoy haciendo video y se pueden hablar de arriba les desolvida que estoy aquí grabando y aquí todo solo mi hija le toca trabajar y mi hijo está de vacaciones ya estoy levantando así un poquito y ahora me he tocado cocinar me encargaron torrejas no es la temporada pues hay que aprovechar que nos piden ¿verdad? pues hay que aprovecharme ya casi está siento que la terminamos bien rápida aquí tengo mis pistilos ya los tengo así en repito este color por color ya no sé más gracias aquí tengo unas perlitas pequeñas las vamos a poner aquí arriba a la mariposita vamos a poner aquí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo que me quedo bien cortita para allá, le vamos a poner esta otra. Como yo las que encuentro y las que tengo, voy colocando, voy armando. La vi muy cortita, no me gustaba como se veía, y esto va a ir aquí, entonces esto ya ayuda. ¡Suscríbete! Uy sí. Me siento que queda un poco arriba pero no importa, se ve bonita. Y lo importante es que tapamos las uniones, no se notan nada, miren. aquí tengo mis perlitas, cositas pequeñas que ocupamos ay miren esta, ahora la pinté, miren estas las hice en blanco, tengo video de estas y las pinté, miren que linda, porque voy a hacer voy a mostrar, así estaría, así les voy a mostrar lo que tengo aquí mis juguetitos, miren, esta es para hacer como un perdón, como un cartuchito para colocar una rosa, digamos como para arreglar una rosa, entonces acá yo le voy a poner un palito, sus hojitas y ya vamos a ver que más estos son unos instrumentos musicales que están bien lindos para hombres, o a veces la temática quieren instrumentos musicales y este set son unas muñequitas son estas cuatro muñequitas miren que bonitas, estos no los he estrenado todavía y esto aquí los tengo abajo del mate mañana tal vez les haga, pero miren esta rosa que linda quedó va, entonces también les quería enseñar esto bueno, mis seguidoras salvadoreñas y centroamericanas saben, hay tiendas dollar city así se llaman entonces yo encontré esto no sé para qué lo voy a ocupar pero para algo va a servir si no lo ocupo así en la línea puedo cortar las piecitas y ponerlas por ahí aunque quizás quiero ver si queda bien como en la esquina vamos a ver se ve bonita pero no para esta tarjeta para otra lo podemos ocupar como esquineros y este me gustó porque se pueden ponerle como aritos a las a las quemadol a la rosa si quiere que le compro me avisa con gusto se las compro vaya, miren ya terminé ya estamos listos espero que les guste miren, bien alegre muy colorido se puede ocupar para una despedida de soltera para un cumpleaños para para trabajar como un aniversario no sé tiene la podemos ocupar para varias ocasiones así tenga mis queridos suscriptores ya terminamos las gracias por estar siempre pendiente de mis videos por sus comentarios y sus likes y por estar suscritos a mi canal más que todo por apoyarme de esa manera y ahí también agradezco a quienes comparten mis mis videos y mis publicaciones de facebook tengo una página en facebook que también se llama las manos de mi tía por si acaso quieren buscarme por allí a veces las fotos se ven mejor allí en la página así es de que nos veo mañana primero Dios los dejo con este video con este sobre tan lindo que Dios me lo bendiga les dejo con un abrazo muy fuerte y con mucho cariño hasta pronto